Hola que tal a todos gamers aquí FEMET y como siempre espero que estén super mega turbo hush Y solo para avisarles que The Walking Dead esta gratis el episodio numero 1 Y bueno lo acabo de descargar y la verdad es que si me gustaría aventarme un live stream del episodio numero 1 de The Walking Dead Bueno pues nomas para echar un cotron para probar un juego nuevo Y no se que opinen ustedes quizá me lo avienten la noche Dejenme en sus comentarios para ver que onda si hacemos un live stream del episodio 1 o no Y bueno señores nos veremos al ratito para ver no a ver si nos sacamos un live stream Y solo queria decirles eso la verdad es que el juego se ve muy bueno la verdad es que yo no lo habia jugado ok Ni lo habia probado la verdad no se como este pero como me acabo de reventar la temporada de The Walking Dead Todas este de hace como semana y media dos semanas me aventé todas las temporadas La verdad es que ya me atrae mucho esta franquicia de The Walking Dead Y si me gustaría jugar el juego incluso hasta comprarlo dentro de unos dias no Comprar el juego completo y acabarlo todo Este de por diversión no Y pues bueno nos veremos al rato no olviden suscribirse darle me gusta y dejar su comentario Yo soy Femi y nos veremos en otro video así que espero que estén super mega turbo hush Bye